¿Qué me miran? ¿Ustedes qué hacen aquí tan tarde, eh? ¡Y he vuelto! Acabo de resumir el primer video y ahora sí me he dado cuenta que esta parte sí voy a morir, no es como las otras. Tío, ¿por qué no puedo soltar aquí? Sí, la lógica de los Sonics, pero... ¡Vamos! ¡Estoy gordo! Ya se suponía que en esta época ya debería ser muy flaco. Pero mírenme. Tío, es desesperado. Porque en plan, el Sonics ya debería estar bien gordo y ya debería estar flaquillo y lo ponen gordo. Me mola porque parece más un Sonics clásico más que un Sonics moderno y... No sé todo lo de este juego, tío. Bueno, realidad, no. Pero... Está guay. Está muy chachi guay este juego, la verdad. Yo lo... Oh, mira. Estas flores no sé para qué sirven. Estuve... No miren ningún... No, no hice nada. Para saber para qué sirven. Pero creo que... Pero creo que... Mamá, 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 mamá... Sí que el Funchil más tenemos. Los Rinks nos subí. Lo subí yo. Nada más de las vidas, ¿qué Funchil más tenemos? Tío, mirenme. Estoy muy pobre. Tengo una vida. Listo, 72. Abalda por acá. Déjame voy. ¡No! Toma otra... Que no sé para qué sirven aquí, la verdad. Como hay muchos, yo espero que sirvan para algo aquí. No, tío, esta parte no. La odio. No, no, no. Me voy a saltar en esta parte del vídeo porque hay muchas... Por fin lo he completado, tío. No, no, no. No, casi muero. Bueno, en fin, por fin lo he completado en esta parte, tío. Demoníaca. ¡Paro! Ok, segunda parte especial. Sí, definitivamente este juego... No, no cambia cosas. O sea, creo que es hasta que te lo pases, por fin te la cambia. No, sí, 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 es otra parte especial. No, 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 no. Yo no puedo. Es decepcionante para mí. Pases especiales no me las llevo muy bien con ustedes. No, no, no. Tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad de la movida. No te corregues por uno. Lo de las esmeraldas, no lo es mío. Ni siquiera consigo un contenido. Soy decepcionante, tío. Soy un desastratante. Vamos a... Oh, esta es Giron City. Es la música de Giron City. Ok. He visto varias músicas de la Vorgas que es la música de Giron City. No de mis favoritas. Uy, ya subí. No de mis favoritas. 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 la verdad no 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 no! Mola porque ponen músicas a los sonidos clásicos. ¡Agua! Hay agua aquí. No. Ahora estoy tomando. Miren. He vuelto. Por fin he vuelto. Esto tenía que hacer algo. Espera. Este le voy a llevar toque. Ok. Me confundo. Me confundo mucho. Por las sagas de videojuegos yo me confundo. Vamos. ¿Cuál es el boss aquí? Cinco vidas. Perfect. Perfecto. Ok. ¡Cara huevo! Ok. Entiendo a este jefe. ¿What? Ok. Ya. Ya te entiendo. Oh, tío. Vamos con cien risquer que tengo y me han matado. Este es un chiste, ¿verdad? No, 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 gracias. Si quieres. Quiero y yo ya sé dónde agarrar, pero... No me voy a pegarle, tío. ¡Aaah! Ok. Esta es un chiste. Robocnic. Doctor Reckman. Doctor Robocnic. Doctor de todos. Listo. La verdad es que el peso... Tu peso es el que... Te está traicionando en este... En este... En esta etapa. En este boss. Ahora vamos por la zona. Me agachó. Voy a... A ver. Voy a... Ok. Muere. Muere. No. Es muerto. No sé por esta. La azul, la azul, la azul, la azul. La azul es mi color. Porque aquí Robocnic. Era muy malo, eh. Me odiaba aquí Robocnic en este juego. No le doy golpes. Pero ¿cómo puedo ser así de malo yo? Ese juego ya es más de paciencia, eh. Te juro que... ¿Qué te parecería si sacaran un Sonic Labrind 2? Sería estrategia. Por lo menos. Muere. Muere. ¡Cara huevo! Tío, tío, tío. ¡No! Tengo mi ring. Mi querido ring. He muerto otra vez. Soy muy majo, eh. He muerto. ¡Perfecto! Me quedan dos pilas. Hay que utilizarlas bien. Le he justificado. Soy muy majo. A la una. A la dos. ¡Sega! ¿Por qué me pasan estas cosas? Son bien. Tengo ese ring. ¿Dónde está su bocnic? Su bocnic. ¡Triate! ¡Muy dito! Tengo uno, eh. Un poquito más focacó, tíos. ¡Muere! Voy a probarlo rápido. Ok. Ok, ya perdí el flanco débil de este jefe. Ya lo entiendo. Lo estoy mirando justo aquí. No, 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 no. ¡No! No, pues fue que ese ya era el último golpe. Última vida. ¡No! ¡Please no, tío! ¡No! Listo. No. Game over. Lo sabía. Tío, por fin me lo he pasado. Gracias a Dios. Bueno, me lo he pasado. Por fin. Y aún no saben lo que me ha costado. Miren cuántas vidas tengo con vos. Y me censura las letras. Oh, casino night. Espero que les guste este video. Si les gusta, por favor, me suscriban a ver todo lo que les dicen en esos videos. Así que voy a estar al próximo de los nuevos. ¡No, no, no, no! Bueno, hasta luego.